Música Era un testigo muy importante, porque por su conocimiento del manejo de ferroviaires podía hablar de los vínculos internos, de las implicancias de la patota sindical que intervino en ese crimen. Este hombre denunció los desvíos de fondos cuantiosos de los subsidios por parte de la burocracia que maneja Ferrovaire, ligada a las empresas, ligada al poder político, todos del PJ y profundamente ligado a José Pedraza, capo mafia de todo este manejo empresario y de la burocracia sindical. Evidentemente, el secuestro de Alfonso refleja que él tenía muchos datos relevantes en la causa y que la patota, los criminales vinculados a Pablo Díaz, vinculados a Juan Carlos Fernández, que era el directivo de la línea Roca de la Unión Ferroviaria, que están hoy presos y procesados, conocen perfectamente. Es decir que después de dos años, no ha habido ninguna medida para desmantelar esta patota en el aparato estatal. Y si algunos se fueron, es como consecuencia de la tragedia de once. Entonces acá hay una responsabilidad del poder político. Hay que desmantelar la mafia de los ferrocarriles, cortar esas concesiones, investigar todas las causas conexas. Estamos en una lucha política abierta contra la patota ferroviaria y contra la burocracia sindical y contra las conexiones que esta burocracia sindical tiene en el aparato del Estado. Es así de sencillo, es una lucha. No es un problema de la justicia en abstracto. O ganamos lo bueno, o ganan lo malo, y va a ser jodidísimo si ganan lo malo.